Yo creo que lo primero han conseguido crear muchas veces para los equipos el tener tan claro el objetivo es bueno. Yo creo que, incluso se lo he leído a Porfi, el transmitir desde el primer día que ellos pueden competir en la Liga, el hecho de los jugadores que habían tenido poco protagonismo como Van Laque, Battle, Diego García, gente que viene del EPP, pero al final en los equipos que estamos o que llevamos poco tiempo esto es normal. Nosotros, al final, nuestra base de la plantilla viene del EPP también. Entonces, el crecimiento de un equipo viene un poco por el crecimiento que puedan tener esos jugadores. Hemos visto jugadores que en el EPP han jugado muy bien, han ido a la CB y no lo han hecho. Y en cambio ha habido jugadores que en el EPP han estado así y así y que luego en la CB han sido capaces de hacerlo bien. Yo creo que el mérito de ellos ha sido eso, el tener muy claro desde el principio ese objetivo e incluso compararía un poco la temporada de ellos un poco a la de Murcia el año pasado. Equipos que al principio, no, estos van a ir mal, estos van a ir mal. Ellos se dedican a hacer su trabajo, han ido compitiendo y han hecho una temporada, bueno, pues para sus objetivos bastante buena. Y en el aspecto individual de los jugadores, muy buena. Bueno, también tienen gente que ha jugado en la Liga. Vance ha jugado, Dumas ha jugado, Isaac ha jugado. Yo creo que lo que han hecho bien es ese grupo. Creo que ahí está el mérito de ese equipo. Ese grupo que ha estado muy unido y que ha sido capaz de sacar pronto victorias, de no tener que remar. Por ejemplo, si ahora llevaran 8, pues igual para ellos sería más difícil. El tener siempre, tú lo has dicho, el tener ese desahogo de verse siempre un pasito por encima, pues también les ha dado confianza en su juego. Creo que eso es muy importante. Porque la temporada tiene sus momentos mejores, sus momentos peores, pero en ese sentido yo creo que nadie ha dado un paso atrás en el grupo. Han seguido trabajando, muchas veces sin recompensa en algunos partidos y ahí el equipo ha estado siempre unido y trabajando. No tengo, hemos tenido momentos malos durante la temporada, hemos tenido lesiones, pero al final el grupo ha estado por encima. Y yo creo que al final una victoria como la del domingo a ellos también personalmente les da moral, les da reconocimiento. Yo me alegro mucho por ellos porque además lo notas entrenando, ¿no? Notas esa alegría entrenando de que están contentos, de que han hecho un buen partido. Muchas veces, yo qué sé, pues mira, el día de Valencia creo que el equipo estuvo muy bien, pero no lo ganamos. Y al final entras en el vestuario y no sé si le oía a Javi Clemente hace poco o después de la victoria con Sevilla, de decir, ¿cómo están los chicos? Pues entra en el vestuario. Bueno, si entras el sábado en el vestuario, pues ves que los jugadores estaban contentos. Porque al final es muy difícil valorar el trabajo solamente más que con victorias y derrotas. Pero es así. Yo he visto el vídeo, yo no, vamos a ver, yo cuando venía en canasta yo veía a su banquillo vibrar. Y ya te digo que la sensación del Barcelona no era de que venía de paseo, no, a mí no me la dio. Y viendo el partido más y la sensación que tengo de las caras y eso no era de que, bueno, que no pasa nada, este partido es uno más. Aparte que yo no creo en eso. O sea, es como si nosotros esta semana se dan los resultados y estamos salvados. A nosotros nos quedan tres partidos de competición. Y a mí, el año pasado lo dije también, no me gustaría que el equipo bajara los brazos. El equipo tiene la obligación de competir siempre. O es mi manera de verlo. Y yo creo que el Barcelona, pues un poco lo que te digo, yo no noté que estaban contentos porque, no contentos, pero bueno, te quiero decir, no noté en ningún momento como que ellos, bueno, no pasa nada, no pasa nada. No lo noté, al final eres el Barcelona. Si has jugado, si has estado en un equipo grande, sabes que al final esto te hace daño. Si estás ahí, a nadie le gusta perder con un equipo que se supone que tienes que ganar. Ha entrenado normalmente el miércoles, esperemos que no pase nada ni hoy ni mañana, pero lo normal es que ha entrenado con total normalidad es el miércoles. Mira, para mí perder siempre es un sopapo, sea con el Barcelona o sea con el Valladolid, o sea con el Murcia o sea con el que sea. Eso es lo primero. Y luego la gente tiene que entender que la liga es muy competitiva, esta liga. Cuando se habla de la ACB con la mejor liga de Europa, lo demuestra en cada jornada. Jugamos contra un equipo que ha hecho una muy buena temporada y que todo el mundo coincide, ha sido portada de ACB y lleva perdidos ocho partidos seguidos. Y el Juventud, que ha estado jugando en Europa, que no sé qué, perdió siete seguidos. Y el Madrid creo que perdió cuatro seguidos, el Madrid. Y nosotros perdimos partidos seguidos. Es una liga muy competitiva, muy competitiva. Entonces, si tú piensas desde el inicio, no, mira, juego en el Madrid, este le pierdo. No, pero voy a ganar al Murcia, que a ese le tengo que ganar. No. Tú tienes que competir todos los días. Yo tengo confianza de que vamos a ganar en Valladolid, así de claro. Pero es la misma que tenía antes del partido del Barça. No tengo una diferente sensación. Pero luego el partido hay que jugarle y luego muchas veces no sabes lo que puede ocurrir. Lo que yo sí veo, y en eso sí es que el equipo desde hace mes, mes y medio, está en muy buena línea. Algo que nosotros también preveíamos. Sabes que es muy difícil que equipos que igual no tienen la calidad que puede ser Madrid o Barcelona, que mantengan un mismo nivel alto durante toda la temporada. Sabes que vas a tener momentos mejores, momentos peores. Sabes momentos en los que el calendario puede hacerte daño. Y tú tienes que seguir en esa línea. Y yo creo que en el último mes, mes y medio, repito, el equipo está bien. Eso es lo que me da confianza para ganar el domingo. No me lo da que haya ganado al Barça.